Ustedes ya saben que yo vivo todos los días pensando cómo les simplifico la receta, cómo se las hago más fáciles, cómo hago que sean más cercanas a ustedes y he hecho un montón de galletas. En estos días me estaban pidiendo que por favor, que para este fin de semana les hiciera una galleta lo más rápido posible, lo más fácil posible para hacer con los hijos y que sea una delicia total. Entonces, pongan atención. Esta es una galleta con sólo tres ingredientes que seguro tienes en casa y la vamos a hacer en ocho minutos nada más. Que no se preocupen, para quienes no tienen horno, también las vamos a meter en la sanduchera. Y recuerden que esta y todas las recetas las encuentran en la aplicación Tulio Recomienda. Descárguenla desde App Store, desde Google Play, desde Huawei y empiecen a disfrutarla ahora mismo. Bienvenidos a Cocina Sorprendente con Jet. Ya vieron ustedes el álbum que hemos tenido todos desde que estamos pequeños, nuestro álbum Jet de Colombia Sorprendente que tiene una sección de cocina colombiana. Cosa loca. Y voy a coger mi caramelo, mi monita. Miren, no sé cómo le digan ustedes a esto. Mi lámina. Y voy a ponerla aquí porque vamos a trabajar el día de hoy también con chocolate colombiano. Miren, Cocina Sorprendente. Y ahí está mi monita número 91. Y así de facilito vamos a arrancar. Cuando les dije tres ingredientes, son tres ingredientes nada más. Y miren lo que vamos a usar. Primero que todo, un huevo. Así de fácil. Un huevito. Vamos a poner todo en un bowl. Aquí tenemos unos 130 gramos de harina. Listo. Harina de trigo. Entonces, miren, es una taza aproximadamente. Así que voy a ponerla allí. ¿Y qué voy a utilizar? Voy a utilizar una de estas de mi jet crema justamente para no complicarme la vida. Y además para darle un saborcito muy, muy especial. Que esta galleta les va a parecer como un brownisito. Y ustedes pueden dejarla más cocida, menos cocida, más gruesita, menos gruesita. Ya verán la facilidad. Miren, la he sacado del pote, del pote como dirían en mi tierra. Y es exactamente, la cantidad que vamos a utilizar son tres cuartos de taza. Si están viendo, un poquito más arriba de media taza. Eso es lo que vamos a poner allí. Que si lo hacen directamente desde el pote, se van a encontrar que es más o menos la mitad de todo el frasco. Listo. Vamos a empezar a ponerlo allí. No se preocupen. Esta primera parte va a ser bastante pegajosa. Pero ya le vamos a meter la mano. Y ahí vamos a hacer la amasada de nuestras galletas. Y nada más. Muy bien. Vamos a integrar todo esto muy bien. Una vez que tengamos todo así más o menos integradito. Pues es hora de tener las manos, por supuesto, muy limpias. Y vamos a amasar. Ya saben ustedes que yo adoro amasar para que nos quede muy bien. Listo. Miren. Básicamente lo que debemos hacer aquí es integrar muy bien, muy bien todos estos ingredientes. Miren cómo termina esta masa completamente uniforme. Miren lo que hemos logrado. Miren esta maravilla. Y con esto es que vamos a hacer nuestra galletita. Bueno, yo tengo ya mi hornito precalentado. Ustedes saben que tenemos que tenerlo precalentado. La temperatura que vamos a utilizar en este momento es exactamente unos 180 grados centígrados. Que son más o menos unos 350, 355 grados Fahrenheit. Listo. Precalentado con todo y la lata del horno que vamos a utilizar. Miren qué voy a hacer. Vamos a empezar a hacer bolitas. Bolitas porque vamos a hacer galletitas muy rústicas. Y en esa temperatura que les di del hornito o del horno convencional, lo que ustedes quieran utilizar, las vamos a poner solamente 8 minuticos. Y ya está. Vamos. Miren, ahí están entonces mis galletitas. Les di esta forma. Van a quedar bien, bien rústicas. Recuerden lo que les dije. Hornito precalentado. Horno, pues por supuesto. Voy a cerrar por aquí. Y voy a poner exactamente, exactamente 8 minutos. Nada más. 8 minutos y tenemos nuestras galletas listas. Así o más fácil. Carajo. Y por qué no, para quienes no tienen horno, vamos a hacerlas entonces en la sanduchera. Así que he hecho unas bolitas, por supuesto van a quedar con rayas o también puede ser en la guaflera. Recuerden, por favor, que esté muy, muy bien aceitada para que no se les vaya a pegar demasiado. Y voy a poner dos bolitas ahí en sanduchera. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Muy bien. 8 minutos exactos y ya pitó, timbró mi hornito. Muy bien. Ustedes van mirando, si ven que de repente hace falta un poquito más, pues le ponen un poquito más. Porque en todas partes, pues obviamente esas temperaturas y esos tiempos van cambiando. Miren cómo nos han quedado nuestras galletitas de bonitas. Ahora, solamente vamos a dejarlas que reposen un poquito más. Una particularidad que sé que muchas personas me van a preguntar. Yo esta receta, cuando la hago para mis hijos, la he hecho con harina que ya tiene normalmente el polvo de hornear. Quedan muy bonitas, se crecen un poquito más. Esta las hice con harina normal, sin el polvo de hornear. Y veo que han quedado también realmente muy, muy bonitas. Hay que dejar que se enfríen, por supuesto. Porque en este momento, si ustedes las tocan, todavía están un poquitín blanditas. Hay que dejar que agarren un poquito su textura. Y vamos a ver qué pasó por aquí. Vamos, miren eso, por amor de Dios. Una galleta bien peculiar. Vamos a ver si la puedo tocar. Miren, miren qué bonitas han quedado. Y quedó galleta, galleta. De verdad, verdad, funciona. Por supuesto, muchísimo mejor. Esto habrán sido por ahí unos cuatro minutos aproximadamente, cuando yo apagué ya la sanduchera. Obviamente, si tiene forma de sánduche, pues tendrán forma de sánduche. Pero tienen la posibilidad ustedes de hacer unas galletitas. Deformaditas, pero galletitas. Muy bien, vamos a organizarlas. Voy a poner por aquí en unos papelitos de estos. Ya ustedes pueden ponerle por encima la decoración que ustedes quieran. Miren cómo se ve de bonita presentada de esta manera. Muy divertidas, como les dije ahora, para hacerlas con los hijos. Y les quedan realmente espectaculares. Yo les voy a confesar algo. Aquí en mi casa hay un problema muy interesante. Y es que mi esposa las desaparece todas. No hay niño, no hay niño. Pero hay antojosa. Miren esta maravilla. No, no, no. Que a ustedes esto les va a encantar. Dios. Después de que las preparen, sé que voy a salir por las calles y me van a aplaudir y me van a tirar flores. Bravo por esa galleta. Se van a morir de la dicha. No se alcanzan a imaginar. Van a entender por qué mi esposa las desaparece todas. Miren esta maravilla. Me encanta porque es de estas galletas que es absolutamente suavecita, olorosa. Y tiene un sabor muy equilibrado, que eso es muy importante. No es tan dulce. Tenemos nuestra galletita de chocolate o nuestra galletita de cremallet perfecta. Ahora sí. Chucutumpa entro. Paren todo. Paren todo y salgan corriendo a prepararla. Esto no lo van a poder creer. Esto sabe a galleta de la chocolatinita Jet que nos hemos comido toda la vida. Por amor de Dios. Qué cosa tan espectacular. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en este viaje de sabores. Y claro, vamos a probar también la de la sanduchera. Que aunque no quedó tan tan bonita. Aunque a mí me gusta porque parecen unas alitas. Funcionó a las mil maravillas. Miren esto. Quedó mucho más crocantica. Más crocantica. Galletas, galletas.